¿Qué fue el segundo de los tres días de duelo nacional decretado oficialmente por el régimen de Daniel Ortega, supuestamente para honrar al sacerdote y poeta Ernesto Cardenal? Y como toda Nicaragua conoce y la opinión pública internacional ha podido apreciar, lo que se desató fueron tres días de asedio nacional, primero en la vela del poeta rodeada de policías antimotines y después en la misa de cuerpo presente en la Catedral de Managua, donde las fuerzas de choque del FSLN se tomaron la iglesia y desataron la violencia. No solamente llegaron a denigrar o a intentar denigrar la memoria del Cardenal, sino también a atacar a sus familiares, amigos y admiradores en un acto de irrespeto a la iglesia y a su máxima jerarquía que presidía la misa, para desembocar en la agresión física y el asalto contra periodistas independientes que brindaban cobertura a la misa de cuerpo presente. Nosotros condenamos esta agresión bochornosa, que únicamente confirma la bancarrota moral del régimen y el doble discurso del gobierno, cuyo discurso de odio es el único responsable de la violencia que se desató en Catedral. A pesar de que siguen persiguiendo a Ernesto Cardenal aún después de muerto, su memoria y sus valores seguirán siendo una bandera moral en la lucha contra la dictadura. El periodismo independiente le sigue ganando la batalla por la verdad a la dictadura y su maquinaria de propaganda y desinformación. Y la respuesta del régimen son estas nuevas agresiones físicas y el robo de equipos, ahora contra cinco reporteros. Por ello, apelamos a la solidaridad de toda la audiencia y de todas las fuerzas vivas del país para que juntos demandemos una política de cero tolerancia contra cualquier agresión verbal, física y actos de intimidación contra los periodistas. No podemos aceptar la normalización de la violencia contra los periodistas ni las amenazas de muerte. Los agresores materiales e intelectuales deben ser señalados y eventualmente serán sometidos ante la justicia. Y el Estado debe indemnizar a los periodistas y medios de comunicación por todos los equipos que les han sido robados en actos delincuenciales. Y demandamos que el régimen suspenda la censura televisiva contra 100% noticias esta semana y esta noche para que estos medios de comunicación vuelvan a transmitirse en el sistema de cable y la televisión abierta. En Nicaragua no habrá normalidad nunca, normalidad económica, política y social hasta que no se logre la plena restitución de la libertad de prensa. Este será el primer paso y definitivo para avanzar hacia la reforma política que permite una elección libre para terminar con la dictadura Ortega Murillo e iniciar la reconstrucción nacional. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univisión. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. ¡Gracias!